En conferencia de prensa, el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Moisés Molina Reyes, dio a conocer que en diferentes puntos del Estado aparecieron espectaculares que pretenden denostar al partido y confundir a la ciudadanía. Esta guerra sucia y esta campaña negra que se ha intensificado desde la capital del país y que hoy vemos intensificada en Oaxaca desde diferentes flancos. Hoy estos espectaculares aparecieron en nuestro Estado, en diferentes puntos del Estado, sobre todo en la supercarretera. El principal enemigo del Partido Verde no es ningún partido político, el principal enemigo del Partido Verde es el abstencionismo. Nosotros no le tenemos miedo a la competencia, le tenemos miedo a la incompetencia política que varios actores están demostrando a través de este tipo de acciones. La gente lo que quiere es propuesta, la gente lo que quiere es trabajo y es lo que el Partido Verde Ecologista está haciendo con todos sus candidatos. Molina Reyes calificó como actos cobardes los hechos, por lo que aseguró que pedirán al Instituto Nacional Electoral que investigue y sancione a los responsables. En la publicidad aparece clara la leyenda, la leyenda dice vota por candidatos a diputados del PAN, es lo que se puede leer aquí. Y en este sentido lo que nosotros estamos exigiendo es que primero el Instituto Nacional Electoral mande retirar esta publicidad, en segundo lugar que investigue quiénes son los empresarios que dieron estos contratos, quién entregó esos contratos, quién los firmó, quién contrató, porque aparte es un gasto millonario, en donde al partido que resulte se le va a tener que agregar a su tope de gastos de campaña. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al Instituto Nacional Electoral? Nosotros vamos a cortar la vía legal, nosotros vamos a agotar la vía que nos marca la ley electoral, pero públicamente queremos pedirles que pongan especial atención en esto que está pasando. Y vamos a presentar la queja, tanto a nivel central en la Junta Local del INE, ante el maestro Roberto Heicher, como ante cada uno de los 11 consejos distritales electorales en el interior del Estado. Por su parte, el candidato a diputado federal por el Distrito 8, Miguel Ángel Morales Amaya, pidió a la ciudadanía que no se deje engañar, pues afirmó que el Partido Verde no ha hecho coalición con ningún partido. Concretar que el Partido Verde Ecologista va solo, no va en coalición con nadie. Segundo, lo que nos ha pedido la gente a través de todas las visitas que hemos hecho a las colonias más necesitadas, a los centros turísticos y todo donde Miguel Ángel Morales Amaya ha caminado y hemos llevado al Verde Ecologista, nos ha pedido seriedad en el hacer política en Oaxaca. La filosofía política que tiene Miguel Ángel Morales Amaya, que tiene el Partido Verde Ecologista, es de trascendencia. No nos da miedo la competencia. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.